Alpain Panorama Hotel Ubertus, Valdahora, Trentino Alto Adige, Italia. Si quieres unas vacaciones tranquilas, increíbles y cerca de la naturaleza en Italia, definitivamente tienes que conocer el Hotel Ubertus. Es una inmensa construcción de cuatro niveles que está situada en un parque de 5.000 metros cuadrados, rodeado de la naturaleza italiana, donde sin duda podrás relajarte y desestresarte al máximo. Este hotel de cuatro estrellas te ofrece 64 cómodas y hermosas habitaciones que disponen de balcón con vista al valle, muebles de madera, suelo de moqueta, televisión pantalla plana con canales vía satelital, conexión a Wi-Fi gratuito y un minibar. Pero ahora prepárate para uno de los atractivos que disfrutarás al máximo. El Resort Hotel Ubertus cuenta con la terraza en la azotea más grande de Valdora, desde donde podrás disfrutar vistas impresionantes de los Dolomitas y las impresionantes montañas de Bedrete di Ries. En la terraza tiene un hermoso jardín con sombrillas y cómodos asientos que rodean las cinco piscinas al aire libre y una piscina cubierta. Por supuesto, todas atemperadas, de tal manera que no te dejarán sentir ni un poco de frío. La piscina central es uno de los atractivos principales que se puede ver a kilómetros, ya que está al aire libre, suspendida a más de 10 metros de altura, pues se encuentra en el cuarto nivel del hotel y tiene más del 60% al aire, únicamente sostenida por cuatro pilares. Y no conformes con eso, esta piscina tiene una base de cristal en la parte del frente, desde donde no solo se puede apreciar el paisaje, sino también saludar a los visitantes que se encuentran en los jardines externos. Una obra de arte. El hotel cuenta con una zona de relajación al aire libre que incluye bañeras de hidromasaje, piscinas relajantes y sauna con vistas panorámicas al valle. Y cuenta con una tecnología especial que no dejará que los vidrios se empañen. Así y aún de noche, tendrás vistas increíbles. Los huéspedes también podrán disfrutar de masajes relajantes y tratamientos de belleza en su spa, que está totalmente equipado. Pero si quieres tener un contacto mayor con la naturaleza, este hotel es ideal para practicar los deportes como senderismo. El personal organiza excursiones durante todo el año, además del préstamo de bicicletas que te permite apreciar la naturaleza y la hermosura de los paisajes de cerca. Y si no estás conforme con ello, en los alrededores podrás practicar esquí cross country, esquí alpino, y también podrás disfrutar de los hermosos trineos en la nieve. Además te proveen de los utensilios necesarios para deslizarte en la nieve. En este hotel te recibirán en tres idiomas, alemán, inglés e italiano, así que no tienes que preocuparte por la comunicación. Entre las características a mencionar, vale la pena recalcar que hay espacios especialmente para los juegos de niños, e incluso puedes llevar a tus mascotas, quienes también tendrán una atención de primera. En fin, un contacto cercano con la naturaleza, en el que vale la pena invertir. Y bueno, este es el video de hoy, hazme saber tus comentarios, y hasta la próxima, escuchaste la voz de Percy Tapia.